¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No se deserves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque yo no pensaba en los suscriptores, yo estaba pensando en que Pedrito, no podía creer que Pedrito me iba a invadir Ahí va, muy bien, mira a tus suscriptores Díganle No lo puedo creer boludo Dios que buena onda machu Le caíen boludo, eso era bueno Que bueno amigo Si le estas por llegar a los 20.000, le voy a poner eso Pero... A ver, quiero ver el comentario boludo Que yo nunca lo pude encontrar, si ahí me lo encuentres chicos, pasan uno por Instagram boludo Ahí esta el comentario de Pedrito boludo 18.000 Wow boludo, 18.000 ya tenia Ay boludo, yo no podía más boludo Que bien, que bien Ay que pesado con eso No pará boludo, hasta ahora que me siguen diciendo lo mismo, estoy jugando al Fortnite y me dicen que me pase el minuto 500 que ni siquiera hiciste y me dicen que... Nah, perre que Nah, perre que Nah, es un genio boludo Que bien, que bien, todo trabajo tiene su recompensa amigo Que genio boludo Porque... Llegaste a 10k Llegaste a 10k No puedo creer Que hijo de puta boludo Que hijo de puta boludo Yo quería explicar todo, porque si lo estaba escuchando yo quería que escuche lo que... Por lo que he pasado, por todo boludo El PC se rompió boludo La verdad que me compre la nueva PC La gente se había reído a la bosta boludo Ya nadie me veía Y... 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 De Flamingo Que hija que se me hagan, boludo Guacho, que bien, boludo Ya, me ponen nervioso un poco, boludo Chabones, llegamos a 20.000 y listo, dale Vamos, podemos llegar a 20.000, guacho Tienen que ir, somos 30.000 personas Vayan al link que está en la descripción 30.000 personas tenía, boludo Y siguen viendo nuestro directo Vayan, suscriban, si vuelvan Si pasó, boludo Gata, que densa que sos La gata, re pisada era Yo no lo podía creer, boludo Yo no lo podía creer, la verdad A modo de festejo se comina galletita Dale, dale, que ya llegamos, eh Dale, que ya llegamos, eh Que hija de su madre, boludo No para de hablar, este chabón es un capo Dale, faltan 800 nomás Faltan 800, faltan 800 Tanto hablo, boludo A veces yo siento que al revés No hablo nada, boludo A la mierda y todo, boludo Dale, que ya llegas, eh Dale, que ya llegas Ahí cuando subes la historia de Instagram Que es la que yo subí de mi Instagram Que es la que compartí No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer Pero PedritoVM, porque igual te pasas de persona al otro Pero PedritoVM, boludo Dale, dale, uno más Dos mil espectadores tenía, gente Dos mil espectadores tenía, boludo Dos mil espectadores, boludo ¿Pero PedritoVM? Solamente PedritoVM? Uno, ahí va No falta nada No falta nada Y un hecho otro canal que hacemos llegar a 20 mil en directo Que era de Minecraft O sea, ya se fue toda la mierda Dale que llega No hay gente, se suscribe todavía Llegó Listo, brother Otro más Está re contento Alta historia, boludo Esa la guardia Debetos, ya está Basta 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 Basta, basta No, callate Gente La verdad Bueno, chicos La verdad, como dijo él Bueno, ahí hubo un pequeño corte porque tuve que irme Así que nada La verdad Pedrito, la verdad Si querías lograr hacerme feliz, boludo Lo hiciste En serio Les agradezco un montonazo Espero que veas este video, amigo No sabés El amor que me cayó en mi canal Tanto, bueno En mi canal así Como en mi Instagram En mis redes sociales La verdad Te agradezco un montonazo, amigo No sabés Lo feliz que me hace, boludo En serio Posta Porque Tuve un tiempo A mí me estaba yendo bien en YouTube Y de repente Que 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 baje así de la nada Me rebajó Y Y nada Vos me la resubiste Hasta la estratosfera, amigo No sabés No sabés, amigo No sabés lo que me la subiste Y el estado de ánimo también Y como les decía Gente, la verdad En serio O sea, es una banda Y nada Me alegro que la gente Sea tan buena onda Se nota que vienen de tu parte Por eso siempre digo Que son de calidad Porque la verdad No lo puedo creer Que una persona con Dos millones Casi tres millones Venga a invadir mi canal No lo puedo creer La verdad Y nada Como digo Uy, no sé qué hice Y la verdad Como digo No sabés En serio Posta el amor Que me dieron Amigos No sabés En Instagram Cómo se petó En Instagram Fue increíble Respondí a todo Igual que en YouTube Si van a YouTube O a mi Instagram Van a ver que respondí A todas las personas Que me lo dieron Le respondí a todas Porque la verdad Lo necesitaba Y bueno Eso seguramente Necesitan siempre Que les demos Un poco de cariño Que se lo merecen Obviamente Entonces bueno La verdad Que súper feliz De que se haya pasado Toda esta gente Re buenarda La verdad Que no, no Es increíble Amigo Es increíble Así que Así que nada Bienvenida a toda la gente Que esté llegando De parte de Si ven este video Y la gente Que está ya conmigo Que bueno Ya están suscritos A ambos canales Ya lo conocen a él Ya me conocen a mí Muchas gracias En serio Por el aguante En serio Un montonazo Se agradece Y por el apoyo Que siempre traen en el canal Y a mí Obviamente No La verdad Que No lo puedo querer Todavía Y bueno A partir de ahora Ya saben chicos Voy a empezar a hacer Minecraft Porque vienen muy acostumbrados Con Pedrito A hacer Minecraft Así que para no desacostumbrarse Vamos a hacer un poquito En Minecraft También nosotros Y bueno Me están diciendo también Por ahí Que quieren hacer una colaboración Pero dudo que se pueda hacer Pero bueno Si se da Se da No quiero tampoco Romper mucho los huevos Porque Si no Después te dicen Que eso es Que te querés colar De ahí O algo así De que te querés Enganchar O algo así Así que Así que no Si él Si ustedes quieren mucho Pero mucho 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 Lo vamos a hacer Vamos a intentar No sé Le spameamos a Pedrito Por algún lado Le ponemos El típico Como Forne Ponen Pedrito Por Rodri Y Y debemos saber Que se puede hacer La verdad Que si se logra La verdad Va a ser increíble Porque yo no puedo creer Que siendo fan de él O sea Antes Antes yo no era youtuber Sin embargo Lo seguí a él Y después cuando Y después cuando Me hice youtuber Dije bueno En algún momento Llegaré A donde llegue Y Capaz algún día Lo conoceré Capaz algún día Nos podemos cruzar Y quien dice Alguna fotito Por ahí Así que No la verdad No lo puedo creer Todavía no caigo La verdad De tener esa cifra Somos 26.000 26.030 Y no lo puedo creer Que la familia Se haya hecho Tan grande En tan poco tiempo La verdad Y que sea Tan buena onda La familia Es increíble Porque yo Para mí Es una familia Porque yo Además de mi familia Que tengo realmente Es otra familia Para mí Porque La otra que tengo Que es la gente De YouTube Que me sigue No sé amigo Me quiere sin palabras Grabé como tres veces Este video Y la verdad Que lograré tres veces Porque no Tuve muchas fallas En el video Y espero que este Se haga bien Si no me voy a titilar duro Pero bueno No quiero agarrar mucho El video Y creo que Lo voy a dejar hasta por acá Porque no sé Si me voy a poner muy sad No sé No sé Me estoy quedando sin palabras Encima Así que nada gente Me despido Hasta la próxima Espero que les haya gustado El video Y nada Nos vemos Hasta el próximo directo O video del canal Ya como me digo Muchas gracias Pedrito Y toda la gente Que apoya el canal En serio Se agradece un montonazo La verdad que ya no sé qué decir Tenía una banda de cosas para decir Pero Se me olvidan Porque ya como les digo Grabé tres veces el video Y no dormí casi nada Así que Nada Así estoy Siempre trabajando Como siempre les digo Así que nada chicos Me despido Hasta la próxima Espero que tengan Un hermoso día Ya saben que Los quiero un montonazo No se olviden de seguirme En mi Instagram Para no perderse ninguna noticia Acuérdense que en YouTube También subo noticias Así que Estén atentos A ambos lugares Y no se olviden por favor De apoyarme en la tienda Obviamente Si quieren A Pedrito No pasa nada Obviamente Y bueno Si no tienen ningún Creador de contenido Y me quieren apoyar Se agradece un montonazo Que usen el código Y reate y abajo Rodriar Que lo tienen A la derecha Gente Así que nada Yo me despido Hasta la próxima Y nada Quiero que sepan Que los quiero un montonazo A vos obviamente Pedrito Cuando te vea Te rompo la boca Y a la gente En serio Un montonazo Así que nada Espero que sea De su agrado Este video Y nada Nos vemos Hasta la próxima Y nada Los quiero un montonazo Chau chau Los quiero Los quiero boludo Los amo Los amo No bueno El nedar No quiere decir Que sea mentira El nedar Es porque Exagere Pero En serio Los quiero un montonazo Chicos Así que nos vemos Hasta la próxima Y chau chau Chau